¿Qué les parece eso? También dijeron que la policía ya no puede asequear el estatus migratorio de una persona cuando lo ponen en Arizona. También dijeron que no es una persona que se ha convertido en la policía. También dijeron que no es una persona que se ha convertido en la policía.